Está ocasionando un incendio de gran magnitud. Pérdidas millonarias ocasionó incendio en la Galería La Esmeralda de Popayán. Tres locales, los afectados. Fiscal Víctor Hugo Palechor, enfermo en Guapi, Cauca, clama por su traslado a un centro asistencial de Cali o Popayán. En video, mostró las precarias instalaciones del centro asistencial, donde se encuentra recluido. En accidente de un bus tipo Chiva en zona rural de Morales, murió campesino y varias personas más resultaron lesionadas. INPEC advierte a los caucanos para que no se dejen engañar por inescrupulosos que exigen dinero para agilizar procesos para cárcel domiciliaria ante la emergencia del COVID-19. Ejército fabrica tapabocas para donar en Popayán y el departamento del Cauca. Asesinado avala un joven de 25 años en zona rural de Cajibío. Se adelantan trabajos para restablecer el suministro de agua en Cajibío. Las fuertes lluvias y la falta de energía habrían ocasionado el inconveniente. Ejército y comerciantes de Papa de la Galería del Barrio Bolívar hicieron entrega de ayuda humanitaria en Popayán. En Cauca se trabaja todos los días para frenar el COVID-19, dice Gobernación del Cauca. Mucha atención al pico y cédula en Popayán. Hoy en la tarde únicamente pueden salir los que tienen cédulas terminadas del 66 al 70. Para salvar vidas, quédate en casa. Es la mejor opción. Codelcauca, te damos grito. Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados de empresas privadas. En sus 40 años, Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito.